Gente ready, tan ready como tu Mira, antes de empezar las informaciones Yo sé que por donde tu vas, estate tranquila Hablaba ahorita de la empresa Lidermundial.net Esta empresa que se dedica a las Producciones artísticas, a las contrataciones De todos los artistas Si usted va a hacer un evento musical Si usted va a hacer cualquier espectáculo Musical, usted no puede Estar como un loco andando por ahí Y llamando, vaya directamente A Lidermundial.net Que está situado ahí en la Baltasar de los Reyes, casi esquina José Martín Es una empresa Lidermundial.com Ustedes pueden ver Algunas de sus Catálogos que tienen para presentarles Los diferentes artistas, bachata, merengue Ustedes tienen de todo Señores, y en la música urbana Ni hablar, sobre todo Aquellos salseros que están de moda Rosana tiene algo que presentarles para que ustedes vean La nueva producción que está haciendo a nivel de video Bajamos aquí señor director Si, si lo pueden poner en pantalla Esto que tengo acá es la última producción que tiene El líder Con los mejores exponentes de la música urbana Aquí están los mejores exponentes de la música urbana Señores, así que si ustedes lo quieren tener a mano Pueden llamar a los teléfonos que están ahí en pantalla Que es el 603 4040 Del Lidermundial.net O entrar a la página que yo estoy disponible Correcto, mira, debo aclarar algo Enfócame aquí señor director de cámara Por favor, miren Este sellito que ustedes están viendo ahí Mírenlo bien Lidermundial.net Ahí, ¿verdad señor director? Se muestra que es original Es Lidermundial.net Porque pusimos un logo que dice Líder Pero la empresa El Lidermundial.net Es la empresa que estamos Dándole, ¿verdad? Estas informaciones Así que ya lo saben señores Pueden seguir con nosotros Miren Gracias señor director En una información importante Que salió en los medios de comunicación Hace unas horas Y hoy se acaba de confirmar De que Hochi Santos Va para Telemicro Canal 5 ¿Lo sabía? No No lo sabía Te lo estoy diciendo En Gente Ready Ya lo saben señores Una información calientita Ya comprobada Hochi Santos Acaba de firmar Con Telemicro Todos los domingos A partir del primer domingo de agosto Ay Dios mío Ay Dios mío Si claro De 12 a 3 de la tarde Así que va a hacerle competencia A más Roberto Que está en el Canal 11 Y deja su casa De muchos años Lamentablemente Rosana Dime Hochi Santos Mira, mira Ay Dios mío Se va para Telemicro Don Hochi Don Hochi No, pero se forma parte De la familia Telemicro Excelente Le auguramos muchos éxitos Háblame de Fautomata Que quiere hacer otro programa Pero que se va para el cine Nuevamente Y está pidiendo a Chedi ¿Qué es eso? Bueno Fautomata Igual que Raymond y Miguel Está llenándose de programas Y está haciendo cosas Y nada Yo no sé por qué Tú te metiste a Fautomata Si yo estaba hablando De Hochi Santos ¿Tú eres enemiga de Hochi Santos? No De mi querido tío Hochi Claro que tú eres enemiga De Hochi Santos Porque yo te estoy hablando De Hochi Santos Y tú también Vieras a hablar de Fausto Mata ¿Eh? Está bien señor director Está bien Déjelo ahí Pero vamos a hablar Ahora de Fausto Mata ¿Qué es lo que pasa Con Fausto Mata? Dime Que él ahora decide poner otro proyecto Otro programa Ajá Entonces la gente está a la expectativa Porque está pidiendo a Chedi Ahora si Chedi está en un programa Estos exponentes del humor Pues la gente está a la expectativa Si será bueno o no Si está Chedi Yo supongo que sí Que va a ser bien bueno Bueno se dice que Fausto Mata Va a hacer esa producción Del nuevo programa Inmediatamente termine El arrodamiento De la película Que está realizando Actualmente Bueno Aquí yo no sé Como que esa gente Están saturando al público A mí me parece Que es una saturación Pero nada Cada quien ¿Verdad? Trata de buscarse A los chelitos Como pueda Yo creo que esa gente Ya deben de ir dándole El paso A la nueva generación Se va a quedar todavía En el 5 Porque su jefe Gómez Díaz Pues le exige Que se quede ahí Pero es cierto Lo que tú dices Si Fausto Mata Sigue De comediante A actor de película Lo va a cansar Ay Dan un respirito Por favor Porque ya está bueno Cogeten que sea Ocho meses Bueno Rosandra Ya en una última información Mira Te voy a presentar Una imagen De la materialista Que la han crucificado En los medios De comunicación Normal Le han dicho de todo Señores Gente de todas clases Pero yo no veo Nada malo en eso Al contrario Yo estoy seguro Que si el profesor Jiménez Pudiera decir En pantalla Que eso no está mal Él lo diría ¿Qué tiene de malo eso? Dime Por esa imagen fue Que ella no fue nominada A los premios Pero cuáles premios Porque realmente Esa imagen es vulgar Para una mujer O sea Fíjate Que su trasero Ya tiene a las pompis Desnuda totalmente Ajá Y obviamente También los bailes vulgales Que hace Que llaman a la ¿Qué te puedo decir? No hay ninguna Pero ese es su estilo Rosana Ese es su estilo Bueno Por nuestro país Trata de ser un poquito Conservista Y las niñas que ven esto Pues quieren imitarla luego ¿Tú te imaginas Un muchachita Esto Yo lo que creo Yo lo que creo Es que ella tiene de cuerpo Lo que no tiene de voz Bueno Hay muchas mujeres Realmente Que les hace falta Pero no es necesario Lucirlas en televisión Que lo van a hacer En su casa Bueno O en la piscina Mira Rosana Gente ready Como siempre Dando palo acechado Hoy vamos a presentarles Un nuevo video ¿Verdad? El primer video Animado Que se hace En la República Dominicana ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién lo haces? El macabro El macabro Señores Ay Dios mío Vamos ¿Verdad? De Fantino El macabro El macabro Que tiene El mundial Que se ha estrenado Ya del video Del primer video Animado En la República Dominicana Urbano ¿Cuáles son las expectativas De ellos? Porque el que sea urbano ¿Tú lo quieres ver? Señor director Vamos a despedir La sesión con ese video No hay problema El M-Studio El M-Studio El M-Guy Dice Otro día me desperté Con los ojos cerrados Y miré Por la ventana de frente Que me quedaba al lado A un señor parado Inválido Que caminaba Tratado un gato hidráulico En la descripción Yo no tenía un vicio En el pasado Trabajado Y perdí el juicio Sean bienvenidos A mi mundo Sin ti ¡Suscríbete al canal!